Amigos, hace mucho tiempo que quería platicarles de Gustav Klimt. Sin duda es uno de mis pintores preferidos y es que sus obras son maravillosas, son increíbles. Y es que Gustav Klimt es uno de los pioneros del simbolismo, del modernismo y también de la sucesión austríaca. ¿Pero qué es la sucesión austríaca? Pues va a ser un conjunto de artistas que se van a destacar por ya no querer seguir las mismas tradiciones y formas de pintar. Y sin duda Gustav Klimt tiene un sello muy particular y es porque su mezcla de amarillos y dorados en sus obras es simplemente magnífica, deslumbrante, imponente. Es que es por eso que Klimt es uno de los artistas que vino a cambiar, a mi gusto, el arte. Entre su temática y su lectura y su técnica de pintar, pues está basada en mosaicos vicentinos, también está inspirado en el erotismo, en el misticismo y por supuesto no podía faltar el desnudo femenino, ya que él era amante de la belleza femenina. No hay que dejar de mencionar que varias de sus modelos que sirvieron para sus pinturas, pues fueron amantes de él. Por supuesto que haciendo un paréntesis hubo pues muchas mujeres que tuvieron hijos de él, entre ellos creo que 14, pues bueno, le llovieron demandas, pero esa es otra historia. Entre su técnica también está muy marcado lo que se le llama el arte nob, y también está lo que se le llamaba el pan de oro. ¿Qué es el pan de oro en su técnica de Gustav Klimt? Pues se trata de placas de oro muy finas que él incrustaba sobre su pintura, y la verdad es que lo hacía ver increíble. Además de que su pintura también está basada en las alas de mariposa, es por eso que sus mayores obras están la de El Beso, Adelé Bouch-Boyer, perdónenme el francés, pero también bueno, para aquellos que como yo no la pronuncio, también se le llama la dama de oro o la dama dorada, y también la de Judit. La del Beso siempre y sencillamente es una escena de las más románticas del arte, donde una pareja se encuentra en un momento muy íntimo, en medio de un campo de rosas, sin duda muy inspirador, increíble esta escena. Judit está inspirada, la pintura de Judit está inspirada, en lo que era una heroína, una heroína bíblica que salvó a su pueblo, y que en hebreo significa judía. Pero bueno, esa es otra historia, que por supuesto si la quieren escuchar en su momento, pues podemos también hablar de eso. Hay que también destacar que en la época de mediados de los 1800, cuando tiene Klimt su mayor auge, su mayor éxito, precisamente por eso se le llamó la época dorada de Klimt, por esta mezcla de dorados y amarillos en sus pinturas, pero también tuvo su lado oscuro, ya que los críticos de arte no se cansaron de decir que era pornográfica su arte, también mucha gente lo consideraba muy, muy, muy pornográfico. Esta maldición incluso seguiría en la época de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto Klimt ya no vivía, Klimt fallece en 1918, y los nazis al encontrar las obras de Klimt en Austria, pues sucede que deciden, tres de ellas en particular, deciden quemarlas desafortunadamente. Estos eran tres obras increíbles de Klimt que terminaron de ser destruidas porque no compatían con la ideología nazi, que las consideraban de igual forma pornográficas y muy explícitas, es por eso que las terminan por destruir. ¿Quién iba a decir que tiempo después, o más bien ya desde décadas antes, las obras de Klimt ya estaban evaluadas en millones y millones de dólares? Imagínense, sus pinturas están entre las tres más caras de toda la historia del arte, así que pues chéquense ese dato. Espero que les haya gustado este breve video sobre la historia de Klimt. Si tienen más preguntas, comentarios, no olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden compartir también este video, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.